... Sin lugar a duda Goya es un referente en la actualidad, no solamente del cómic, sino también de otras artes, como la pintura, la ilustración, el cine, y ha influido en muchísimas corrientes pictóricas y artísticas. Goya es un ser que realmente podría ser incluso un propio personaje de cómic, incluso esas patillas que tiene en su época ya más adulta nos recuerdan mucho a un superhéroe como es Lobezno, y a lo mejor podríamos cambiar las garras que tiene Lobezno por los pinceles, como arma con lo que disecciona la realidad y critica la realidad. Desde la Fundación Ibercaja lo que se propuso es lanzar un concurso de cómic en donde jóvenes promesas idearan un cómic muy breve, en tres, cuatro o cinco páginas, acerca de cualquier faceta que tuviera que relación con Goya. La sorpresa para el jurado fue la gran calidad de todos los trabajos presentados. Una de sus características era la frescura, la vivacidad con la que trataban un personaje como con Goya, que lo tenemos un poco asociado a esa forma más uraña, más negra, más de pesadilla. Y muchas de estas propuestas lo que han hecho ha sido trasladarla a la sociedad actual, en muchos casos como denuncia de muchos aspectos que todavía siguen pasando en la actualidad, y en muchos casos utilizando otras herramientas, desde lo que son las redes sociales hasta que es el cómic más actual, el cine. Dentro de este universo Goya, merece la pena destacar dos zaragozanas, Marta Gracia y Emma Calvo, que hicieron un cómic también, la verdad es que muy divertido, muy sugerente, mezclando también la figura de Carlos Saura, otro gran aragonés universal, y trasladando el universo de Goya a un universo cinematográfico, en donde estaban planeando cuáles eran las tomas cinematográficas, para al final lo que sería una de sus grandes obras, El sueño de la razón produce monstruos. Goya es un claro precedente del mundo del cómic, ya con sus primeras aleluyas, ya narraba historias a través de viñetas, tan solo le faltarían a lo mejor los bocadillos. Goya, por supuesto, también con sus caprichos, que editó a modo de lujoso fanzine, pues nos estaba dando un poco también esa cultura popular que eran los cómics, sacando sus obras de arte del museo y llevándolas al pueblo a que lo pudieran contemplar.